No vengo a las zapatas, ya lujo la raza La bolsa regosa, el dinero nunca descansa Se falta más nada para afrontar el color logo La bolsa de la puta cuando quiera te la robo Moviendo esa pa' callar lujo la casa La bolsa regosa, el dinero nunca descansa Se falta más nada para afrontar el color logo La bolsa de la puta cuando quiera te la robo Solo quiero chele, me parezco a Rockefeller Traje para la party el perico que todo huele Revendí la poli y me la gasté con mujeres Me retiré, invisto y regrese como Mayweather Incito a que escucha que se ponga la capucha Salgan pa' la calle para llenarse la hucha Salpico la sangre y no se me quita la mancha Llego con mi ganga y se avecina la avalanche La pancha pa' guardarme dentro lo que te he robao El dueño del perro, los gatos tan asustados Pa' subir el rango tiene que posar a mi lado Esa cue de repente nadie sabe que ha pasado Pez pa'o, la tengo con la pez pa' tuan papá Maduro me abraza pero me quiere matar Conmigo si jode sabe lo que va a pasar Y la que no era santa la pusimos a rezar La bolsa negosa el dinero nunca descansa Me falta manada para afrontar con los logo La bolsa negosa cuando quiera te la rojo Puta que me cojo y otra puta que regalo Puso a los raperos, es chico de los recados Voy con una banda de crimen organizado Junto con puta que le gustan los pecados Si disparo, ninguno se salva Me compro la droga sin importar lo que valga No veo de mala pero con tremenda nalga Si me da la gana el que yo quiera se lo carga Pago plata y gasto oro, los precios te lo mejoro Me meto yo solo, ya tú sabes como somos Me comen la polla mientras me fumo los porros Sabes que son varias nenas con las que me corro Baja la tensión, no me aguanta la presión Pago la tarifa pa' que llame la atención A ti de reojo ya te vimos la intención El tonto mi grupo le tiene bajo extorsión